Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último video del 2023 y pues como no podía ser diferente, siempre cerramos con el final del Project Bang, este proyecto que vengo haciendo durante el lapso de todo el año, que les voy enseñando actualizaciones cada tres meses y pues que hoy cerraremos contándoles cuántos productos me he terminado y qué ha pasado con los que han seguido estos últimos tres meses, si hemos logrado acabar todo o quizás no. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y como es de costumbre, vamos a iniciar en orden de aplicación. Saben que ya para este punto nos quedaban dos prebases de rostro que entraron, si no me equivoco, en junio y estaban casi completamente nuevas ambas. Pues en la anterior actualización les había enseñado la primer crema de colorina que ya estaba bastante avanzada y pues no fue difícil terminarla. Ahí quiero que vean que sí, le sacamos igual como siempre a todos los productos hasta la última gotita. La verdad es que me alegra haber terminado esta prebase que les dije no era a lo que yo más recurría, por eso la metí en el Project Bang, así que sí. Este también va ya a mis productos terminados y pues es un producto también terminado del Project Bang. La segunda prebase, esta era la primer facial de la línea Feel Smooth de Ruby Rose que le dio continuidad a la de colorina. Pues aquí así a simple vista parece que tuviera bastante, pero les cuento que hace como un mes aproximadamente se ha roto, se ha abierto esta parte de la boquilla de aquí. No tengo idea por qué, porque de hecho este lo tengo en casa, o sea ni siquiera para decir que lo sacara o lo manejara mucho, ¿no? Entonces cada que lo aprieto, a pesar de que lo tapo, como tiene esta parte abierta, el aire entra y el empaque se vuelve a inflar, pero quiero que vean que más o menos es ahí que lo tengo y quiero que vean que sale producto por aquí, por aquí. Es casi una nada lo que le queda. Yo creo que esto unas dos semanas y ya se va a terminar. Realmente estoy súper contenta con el avance. Les digo de estas dos prebases que no he estado utilizando demasiado y pues el estar ya una nadita de terminarme también me pone muy contenta. Y esta prebase sí tengo que decirles que he disfrutado muchísimo más que la de colorina porque con esta sí sentía que la base me aguantaba un poquito más. Ahora, de todas maneras, les digo, no es la ideal para una piel muy grasa porque es una prebase algo más hidratante, pero sí sentía que funcionaba mejor como prebase que la de colorina que les digo sentía más que era como una crema hidratante. Esta no, así que sí también he disfrutado bastante utilizarla. Ahora nos vamos a ir a la base de maquillaje que les decía, ya por lo que iba viendo desde esta base entró, si no me equivoco, en septiembre, desde principios de septiembre para darle continuidad a otra que yo ya me había terminado. Y les decía que sí, sentía, no se gastaba tan rápido como otras bases. Es la HD Liquid Coverage Foundation de Catrice. Quiero que vean ahí cómo está. Sí, de hecho, pues le hemos bajado muchísimo. No he logrado terminarme, me hubiera gustado acabarla, la verdad, pero quiero que vean lo poquito que le queda. O sea, esto fácilmente en unas tres semanas, a mucho decir un mes, ya se me terminaría. Es una base que he disfrutado muchísimo, es la que llevo ahorita aplicada. Y pues les he hablado bastante también de este producto. Siento que funciona excelente si tienes una piel mixta de normal a grasa. Es una base muy bonita, el acabado, la textura súper ligera y también tiene bastante alta cobertura. Entonces, bueno, de todas maneras, sí la voy a utilizar ya para terminármela porque está una nadita y pues el avance también ha sido bastante bueno. Ahora nos vamos a pasar a los correctores. Pues también ya veíamos venir el que me termine el corrector de colorina. Ahí quiero que lo vean. También le retiré el dispensador, saqué con una brochita y demás hasta lo último. Lo último, un corrector que a pesar de que le quedaba poquito producto, sí tengo que decirles, me aguanto todo octubre, si no me equivoco. Recién hasta octubre fue que me logré terminar este corrector. Entonces, sí les digo, con los correctores el avance es mucho más lento que por ejemplo con bases y prebases de rostro. Entonces, bueno, ya después me pasé y me enfoqué más, me pude enfocar más en el corrector Feel Smooth de Ruby Rose también que les decía en la anterior actualización no había visto casi nada de desgaste porque aparte este es un corrector bastante cremoso, denso. Entonces, no se asienta tan fácil por sí solo en su empaque. Hay que estarlo moviendo y ahora sí, utilizándolo dos meses seguiditos, quiero que vean que sí se puede notar un mayor avance. Le hice esta rayita acá que es donde puedo ver ya el producto más asentado y se alcanzan a notar también más transparencias en el empaque. Esta era la marquita del inicio, pero de la primera actualización no les pude hacer marca porque les decía realmente yo no veía avance. Y aparte de que no solo porque lo había utilizado muy poco, sino de que les digo es difícil medir el avance en este tipo de productos que son muy densos. Entonces, bueno, ya ahora se puede ver un mayor avance. La verdad es que estoy contenta a pesar de que no he llegado a terminármelo. Pero sí me gusta haber podido llegar a este nivel. Y ya que este es un corrector que también, ahora que lo estoy utilizando tan seguido, ya no me ha gustado tanto porque es algo sequito. Entonces, no me gusta tanto como deja el aspecto debajo de los ojos. Sí, después ya aplicado con el polvo se ve mucho mejor, pero aún así digamos que no es un corrector tan favorito y por eso hubiera preferido terminarlo. Pero bueno, no está nada mal. También hemos llegado a un muy buen avance. Ahora nos vamos a pasar a los polvos compactos, que estos sí definitivamente no fue tan difícil terminarlos. De la misma línea del corrector y de la prebase Feel Smooth de Ruby Rose. Estos polvos prensados que tenían un poquito de color. Les había mostrado el avance. La verdad es que fue bastante rápido. Fue bastante fácil terminar estos polvos y estos me los acabé. Creo que incluso antes de noviembre, quizás a mediados o principios de noviembre. La verdad no estoy segura, no recuerdo bien cuándo los terminé, pero sí ya tiene más de un mes y medio que me los he terminado. Y pues la verdad muy contenta porque les dije también que he estado disfrutando más de polvos sueltos. Entonces por eso quería darle más uso y poder terminar más de los polvos compactos que tengo. Y ya el último producto que teníamos en el Project Pan, el Painterly Paint Pot de MAC, que esta era una prebase. Bueno, es una sombra en crema que usamos como prebase para párpados. Sabía que era un producto que no me iba a terminar por completo porque es difícil. O sea, este formato de productos, ya sea en correctores, en bases, en prebases, que vienen así compactas, son más complicadas de gastar que un producto en líquido. Entonces yo estaba consciente de que no me lo iba a terminar, pero sí quería sacarle mucho más provecho y creo que realmente he logrado mi objetivo porque espero que ahí se alcance a notar sobre todo en esta parte cómo baja. Si bien no me he centrado tanto en hacerle hoyito, quería irlo bajando muy regularmente todo. Y pues creo que hemos llegado más o menos a la mitad. Todavía me queda la mitad y este estaba casi lleno cuando lo incluí. Lo incluí recién a mitades de este año. Entonces, para seis meses, la verdad es que me alegra el avance que ha tenido. Por supuesto, también lo voy a estar utilizando más. Pero al ser un producto que ya tenía tiempo conmigo y ser de alta gama también, si quería, pues justamente eso, sacarle muchísimo más provecho. Así que a pesar de que no me lo he terminado, estoy muy contenta con el resultado. Pero bueno, amores, habiendo tenido ya tres productos terminados más para esta actualización, estuve haciendo mis cuentas y en total en el Project Pan de este año nos hemos terminado 12 productos que la verdad a mí me tiene muy contenta porque creo que es de los años que mayor cantidad de productos he podido terminar haciendo este proyecto. Ahora, por supuesto, hay muchísimos otros más que me termino fuera del Project Pan. Eso se los voy mostrando en los videos de productos terminados, que eso sí. La verdad es que este año he estado muy satisfecha porque igual he estado haciendo más o menos un cálculo y en total en productos terminados, tanto contando los del Project Pan como los que no están dentro del Project Pan, me he terminado poco más de 100 productos en un año. Y eso porque, ¿saben? Este año también me he empezado a maquillar para el diario con maquillaje completo. Base, corrector, polvos y demás, sombra, rubor, bronceador. Entonces eso ha hecho que le dé mucho más uso a los productos y que me acaben muchos más también más rápido. Eso me tiene muy contenta. Y pues estoy feliz, les digo, siempre en los Project Pan hay productos a los que les va mucho mejor y otros que van un poquito más lento, pero es parte de, creo que las reglas, por así decir, que yo he incluido en el Project Pan de este año, me han ayudado a disfrutarlo muchísimo más, a no estresarme tanto como en años anteriores. Así que sí, definitivamente es un proyecto que pienso seguir haciendo para el próximo año. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Si han hecho un Project Pan, déjeme saber también cuántos productos se han terminado. Como siempre, para mí es un placer leerlas. Y si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con todas sus amigas y suscribirse en el botoncito rojo, activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Les deseo que tengan un feliz fin de año y que el próximo sea mucho mejor. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.